Eso es sobre el cálculo que nos mostró al inicio de la, el documento de Word. Ajá, no me acuerdo. ¿De los muros? ¿Un factor? Es un factor. En el muro solamente tengo la longitud del muro, altura libre, área del muro, el peso, el peso propio del muro. Ah, ya, ya, ya. Un factor y una descarga distribuida, ¿no? Exacto. Esos dos no sé cómo los obtuvo. Ah, ok. La descarga distribuida es el peso que corresponde, que es el, bueno, no, el peso sobre el lineal. O sea, el factor, este viene en las normas técnicas. Ok, es que yo estoy buscando. En mapostería. En mapostería. Es que estoy buscando y... Pero seguramente no van a ser los mismos en Villa, ¿verdad? Sí. Ajá, no van a ser los mismos porque como estos están con los anteriores, es por eso. Ok, entonces en el apartado de mapostería busco ese factor. Ajá. Muy bien. Ok, gracias maestra. Sí. A ver, sí, sí, sí. Y creo que están... Y este factor tiene que ver también con que si es muro de exterior, muro central, perimetral. Es con lo que tiene que ver este factor. Ah, maestra, es el factor de reducción, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Mañana igual les comento, chicos, porque si no me equivoco, esto también es relacionado con el método simplificado. Sí, con el método simplificado que se ve en introducción al diseño estructural. Sí, ok. No, sí, de todos modos lo voy a checar y si sigo teniendo dudas o no me sale bien, entonces pues mañana mismo les comento. Ok. Bueno. De nada. Nos vemos, chicos. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.